ahora si le damos, se ve todo bien? se escucha bien? como? se ve todo? salpado? vamos a darle dejen su like ahi si puede saludos chiquis como andamos wacho? todo bien? lo que me gusta o sea que escuché también en la parte de instagram que es lo que me dio curiosidad este tema es que siento que es un vídeo re under underground pero con autotune o sea como llegaron a mezclar esas dos cosas así que el autotune puede ser conocido más por lo comercial llevarlo a lo underground así para mí es zarpado ese no sé quién es o sea hijo de la calle igual es un activo es el nombre del tema porque creo que había no sé si hijo o hijo de la luna creo que era pero es que está hijo de la casa hijo de la luna cosas así hay muchos creo como los niños con toda la seguridad yo siento lo juro de esta peli no hay otro llama llama llaman pero nadie le responde andamos con los hierros igual pensé que va a ser un rap más que trap o sea quiero ver de nadal porque yo el único que conozco de nadal y quiero ver cómo se anda por estas pistas porque realmente no lo sé y yo bueno hacer eso pero eso de policía de verdad o no responderme ahí si hay alguno de españa porque recuerdo haber visto Como Un video de Ajax Comentando que por grabar a un policía A una patrulla Lo quisieron denunciar Así que No sé Si pudieron haber hecho eso ahora Es el vasito Se van a meter en problemas Si amigos no se puede grabar Ni hacer fotos Uy 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 amigos Se van a meter en problemas Ay Nadal Que buena entrada Me gustó mucho El que va Me gustó mucho El problema llega Si estás con agujeros De los pitos de las tiendas Y lo que tengo es porque me lo ganaba Lo guardaban Un bote de cola k No hay que comerme ¿Quién lo hizo eso? Usar cualquier tapón Igual no sé Un bote de cola k O lo que Cualquier cosa ahí Le ponen toda la plata ahí Que va a comprarte una cancilla Un chanchito Que al final va a romper Amigo Dejado en un lugar ahí Bien Ya está Ah caerá O no A ver te voy a acomodar de acá un poco A ver que me dicen Es el único que tiene más flow que KC O Dicho por él ¿Quién? Ah capaz Si si capaz Sé que Que si hablo muy bien de ese tipo ¿Cómo anda Alonso? ¿Cómo andamos bro? Pero esperen O sea Recomiendo cuando termine el tema O sea Porque si no Para que no los leo Entonces Yo soy un hijo de la calle Y la fera tiene mi sangre Farol así Los bancos Mancria como mis padres Llevo una mano de Fátima Para que me reguarde Y una niña Mano de Fátima Como mis padres Llevo una mano de Fátima ¿Qué es eso? Sé que un amigo mío Anduvo con eso Por días y semanas Tipo en batallas Lo decía Yo no entiendo una mierda Después le iba a preguntar al Chompi ¿Qué significa eso? Para que me reguarde Saluda ahí a la gente de España Guacho Saluda a todos ahí De todos lados Que me están mirando Muchísimas gracias La niña que se enfada Si llego tarde Y luego No se parece A follones O sea En lo físico Así En esa parte No sé Me hizo acordar Igual nada Hay una ley mordaza Creo que en España Que muchos se han quejado Los pelas voy a buscar Qué significa Pero creo que Haya que habló De eso también Así De la ley mordaza Que fue Por Por lo que le impidió Grabar el policía Y todo eso O algo así O no Salve no Pero ni idea Saludos Brando Andres ¿De la calle? Y eh 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 No, pero no te ves, me agarré cercate para acá. Hola, ¿dónde? Ahí estoy yo en la cámara. Saluda a la gente. Hola. Es lo que Focu siempre dice. Ah, dejen like chicos. No, 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 no. ¿Por qué ahorita estoy en directo? Siempre estoy en directo. Y bueno, pequeñas interrupciones. Se parece al Kaiser. Igual no estoy entendiendo nada de lo que está diciendo el tipo. Me gusta mucho el flow. Es lo que estoy vacilando ahora. Es una ingenia mi madre vos. Muchas gracias ahí vos. A todas las buenas vibras que te mandan mi madre. Ya saben que ha hecho un par de las reacciones. Si la quieren más mi canal, se lo pillan. Pero... Salta de copa mi madre. ¡Oh! ¿Qué hizo? Pará. Guarda esa arma. Nadal. Pero pará. Es como que estaba al revés la toma y luego giró la bici. Ah, no. Ya entendí la toma. Estaba flasheando. Esos diablos solo quieren verme morir. Esos diablos solo quieren verme morir. Pero tengo un ángel que cuidar de mí. Pude salir. ¡Uff! ¡Uff! Me gustó mucho. Sinceramente cuando empezó el tema dije. ¡Puah! ¿Cómo se va a montar encima de esta base? Y dije. Y ahora quedó como. ¡Puah! ¡Qué bien! Pero la muerte es rapeada de mí. De la street. Has de saber verlas venís. Se la vi. Vuelves a tour el día gris. Sé que me quieres a mí. Allí. Estaba solo, llena, puro. Se escondiéndome el loco. ¡Oh! Él está más rapeando ahí. Me empezó a rapear más que rapear. Me gustó. Me gustó mucho. Creo que esa diferencia abundante. Y creo que el tema está siendo muy zarpado. Me está gustando. Saludos ahí a Claudio. Saludos gente. Ya saben ahí. Dejen su like. Y bueno. Vamos a reír. Los chandales son como en los bus. O no. O sea. Ya me insistió en lo correcto. Tipo. No sé. Chandales. No sé. Es que. Están los chandales. Y los trajes. Y luego. Bueno. a los 10 años. Bueno. Now. a los 10 años. Infel. Y ahora. Para el encar片. decirse porque para mí lo rompió así léuticamente, luego en flow también anduvieron otro ahí por encima zarpado y creo que estuvo muy bueno este tema casi cinco minutos a puro temas y bueno, muy buen tema, muy bueno